Lo que vamos a hacer son dos cosas que tengo preparadas como último día, ¿no? Uno es, vamos a resolver una vez más problemas, esta vez me van a dar ustedes la respuesta, y luego van a jugar unas partidas ustedes en las que me van a decir los movimientos. Yo en el tablero voy a realizar sus movimientos y les voy a comentar y explicarlos. Muy bien, alguien que me diga qué jugar en esa posición, caque con la dama, y me llevo el alfilo. Piesa suelta, y me llevo el alfilo. Protegido, peón suelto. Voy ahí metido en la esquina que no se puede mover, el alfilo está protegido. Caballo, mate. Caballo, por peón, mate. Capturar, no es única, ¿no? Y proteger. Ahí. Saque con el caballo y capturo acá. Ahí. 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 Caque con la torre, caque. Caque con la torre, también hay esta, miren. Pero la dama aquí. Y la otra torre. Caballo, ya. Caque. Y mate. Acá. Claro. Me llevo el caballo. Ahí. Ahí. Caque con la reina, pues. Claro. Caque con la reina. Claro. Aquí. Aquí. Caque con la reina. Caque con la reina. Caque con la reina, me pongo la torre. Caballo. 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 Ahí. 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 El rey no puede subir Por el caballo Aprovechemos Jaque con Jaque con la torre Y corono dama Mate Ahí Subo Corono Y cubro con el alfil Vamos ahora A este tablero de análisis Les voy a pedir que puedan bajar el filtro Por favor Hay mucha interferencia Aquí por ejemplo Vamos a hacer esto Van a hacer por equipo ¿Cómo formamos los equipos? A ver El señor Luis con el señor Eduardo un equipo Y el señor Ernesto con el señor Willy otro equipo ¿Les parece? Ya está bien Todos estamos En la misma condición Ya Ustedes van a coordinar ¿Qué jugada hacen? Muy bien Equipo del señor Luis Y el señor Oswaldo Me dicen ¿Qué jugada con las blancas van a hacer? E4 ¿Cuál? ¿Cuál? Peón y cuatro Peón y cuatro Muy bien Equipo del señor Willy Y el señor Ernesto ¿Qué jugada con las negras van a hacer? Peón Rey cinco Rey cinco Rey cinco Rey cinco Rey cinco Caballo Caballo tres Tres No Caballo tres Muy bien Ya Mafa hay que defender ese peón Caballo Seis Al fil Pero Este ¿Cuál? El otro El otro ¿No? Claro El de la izquierda El de la izquierda No ¿Quieres La italiana O Ruy López? No me hables de esas cosas Que yo no No podría ser El alfil puede ir pues a 5B Toma la iniciativa 5B o a 4C Ya lo cual No di A 5,4C No A 5,4C Ahí Ya Unido Se lo llevamos Es una apertura italiana Se toca la chica negra Caballo Caballo ¿A dónde? Al seis Al seis El otro El otro caballo El que está adentro ¿Aquí? Sí Muy bien Hasta ahí va correcto Tanto para blancas Y para negras Yo cuando vea Alguna irregularidad Algo Yo lo comentaré Ahí sería Bueno hacer el enroque El peón 3 Pero puede comer Nuestro caballo Nuestro peón Nuestro peón De 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 Claro Este peón se encuentra suelto Por ejemplo Ah, está suelto Puedo subir el peón De 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 A 3 Este peón Sí Está bien De hecho De hecho está bien Es la que recomiendo Aquí hay dos líneas Está la línea Caballo Que en teoría también protege Pero caballo Tiene alguna problemática Que es que A veces hay unos Que hacen caballo Por Para caer con el peón Acá Y recuperar Y para evitar Todos esos líos Mejor protegemos Con Con peón Que a mí me parece La mejor en esta posición Proteger con peón Me toca Me toca A las piezas Eh Negras También Este Sacamos Con el Jaque con la firma Jaqueamos De frente O más Ok Jaque con la firma Aquí Por ejemplo Yo tengo Un pequeño comentario Jaque con la firma No es la mejor Porque le ayuda A las piezas negras O a las piezas blancas ¿Cuál es el objetivo De las blancas? Pensemos El objetivo De las blancas Es Luego mover el peón Aquí Para en el futuro Poder lanzar El peón protegido ¿No? Claro Cuando nosotros Hacemos jaque Ellos van a mover Aquí Y si nosotros Movemos acá Yacen aquí Directo Le hemos ayudado Ah Entonces ¿Qué tiene Necesito Guardar En tu sitio Al alfil? No Si tienen que sacar Al alfil La pregunta es ¿Dónde? Eh Delante Del caballo Del alfil Blanco ¿O? Alfil C5 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 Por ejemplo Alfil C5 Es buena Ataca aquí Ataca este Este peón Directamente Pero aparte De que ese ataque No va a tener futuro Logra el otro objetivo Enrocar Le toca Al jugador De blancos Lo que dijo Lucho Lucho Usted sí está Creo Enrocar ¿No? Enroque 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 está bien No es la mejor Pero está bien Por eso Cuando la jugada esté bien Yo la voy a aceptar Otras líneas Es por ejemplo Otras líneas Era aquí De hecho De hecho hay una línea Bastante agresiva Que creo que Podría jugar Alfil acá Pero no Aquí Fíjense con dos opciones O C3 O Enroque Y ahí eligieron La opción Y ahí eligieron la opción De enroque Le toca Las piezas Líneas Uy Enrocamos Maza Claro Ya Dale Aquí enrocar No hay ningún problema En principio Veamos cómo estamos La posición está igualada ¿Por qué no hay ningún problema todavía? Porque no hay caballo acá Si el caballo estuviera acá Enrocar sería malo Y Si el caballo estuviera acá ¿Qué debería jugarse? El alfil Atacando al caballo No, no, no Tenemos uno Miren Hay que ver cómo El blanco ya tiene un caballo afuera El alfil El alfil es libre Nosotros tenemos un alfil Que no está libre Un alfil prisionero Nuestra jugada sería Acá Esta jugada aquí También es buena Es la otra opción Digamos que aquí teníamos dos opciones Así como ahora el blanco tenía dos opciones Teníamos B6 Y teníamos enroque Ambas son buenas Enroque se eligió Y está bien Pero hay que tener en cuenta Que seguimos teniendo nuestro alfil encerrado Y En una de las siguientes jugadas Tenemos que Liberarlo Aquí le toca Al jugador de piezas Branca ¿Qué jugó la negra? Enroque Ah, enrocaron, ¿no? Sí ¿Quería seguir el peón? Acá el otro caballo Ya Sí, sería el otro caballo Es una opción La pregunta es ¿Dónde? Puede ser aquí Puede ser acá Para acá es mala De hecho, esta línea Para acá es mala Para acá es mala De estar en el alfil Ya Ya Aquí es Como dice El problema El caballo Que te tapa el peón Claro Lo pone al otro lado La etapa del alfil Claro Aquí hay dos líneas Digamos Hay dos líneas de juego Que tienen que decidir Tienen que decidir O jugar Peón acá Para luego Intentar asaltar el centro O tienen que decidir Ojalá Olvidándose de la idea Del ataque de los peones Pero yendo con Una intención De atacar Aquí Ese es un plan de juego Y el otro plan de juego Es este Y caballo acá Después ¿Qué juego? ¿Negro? No, no Blanca Bueno ¿Caballo? ¿Qué dice el barrio? Caballo Ah, bueno Que sea caballo Peón de reina El peón El peón Peón de reina Ese Ajá Dale Uno Aquí hay dos cosas Aquí tienen que ver Uno que no está mal Juegar el peón de reina Sin embargo Veamos ¿Cuál es la intención? Liberar al alfil La intención De las La intención Que tiene el rival Ajá Y yo ¿Con qué movimiento Freno la intención De mi rival Con peón de reina No lo voy a frenar Ahorita Peón de Torre H6 Peón de torre Aquí ya frené Ese ataque Y ya tiene que elegir Otro Así tenemos que ir viendo Respondiendo A los ataques Que hay Porque por ejemplo Antes de que Fue de caballo ¿Cuál era nuestro plan? El plan El plan era Liberar al alfil Si jugamos aquí Por ejemplo Liberamos al alfil Pero jugó un caballo Entonces vemos Que el plan Ya no El plan es diferente El plan es atacar acá Metemos aquí Para que no ataquen El plan es atacar acá El plan es atacar acá El plan es atacar acá Aquí tengo varias ideas Por ejemplo Una idea Una idea Es Saliendo que va a jugar aquí Hay una voz por ahí Que no Deja mucho Una idea Es Sabiendo que va a liberar A su alfil Intentar frenarlo De tal manera Que también frenamos Al caballo Y ya nadie ataca Por acá Porque el caballo aquí Ataca acá Junto con el alfil Esa es una idea Idea uno Idea dos Idea tres Sacar peón acá Para luego Tener Algún futuro avance Esa idea es la más cojita Por eso voy a ponerle azul Tal vez las zonas más fuertes Idea Idea cuatro La idea cuatro Que también es buena Es atacar Y cambiar al alfil Intentar cambiar al alfil Con caballo Otra idea es Peón aquí Para luego peón acá No escucho Parece que pasó Un carro En ese momento Hola Los blancos Deben atacar Por el lado derecho No por el izquierdo En realidad Como todavía Se está configurando La posición Y Y Los dos Se han colocado Por la derecha Puede haber Si puede haber Ataques Por la Por el lado izquierdo Para consolidar Más ventaja Porque si vemos Si vemos las piezas Las piezas Negras Se dirigen A atacar Es decir Si bien están a la izquierda Su campo de acción Es el ataque ¿Hacia dónde? Voy a ponerle Color rojo Voy a ponerle color rojo Si bien están a la izquierda Su campo de acción De ataque Es hacia la Derecha Por eso Si las podemos atacar Ahorita Para que ya no Nos estén atacando A la derecha Seguramente En el fin Por ejemplo Todas Las piezas negras Atacan a la derecha Por eso Es que podemos Atacarlas Para que Desaparecen ¿Qué juegan Las blancas? ¿Qué eligen Todas las blancas? H3 H3 La igualdad Es una previsión Futura No está mal Y es ólida ¿Qué juegan Las negras? ¿Yo, Willy? O tú No te escucho, Willy Metemos el caballo Metemos el caballo ese ya, si bien no está mal no está mal ¿cuál es el punto? aquí hay una regla que debemos respetar hemos movido caballo una vez, ¿no? moverlo dos veces para cambiarlo no sería correcto sobre todo ¿por qué? sobre todo porque tenemos una pieza que se ha quedado encerrada porque imaginemos esto imaginemos esto, ¿no? ¿cuántas piezas tiene afuera el blanco? dos, ¿cuántas tiene el negro? una ¿quién tiene ventaja? el blanco eso hay que tener en cuenta va a futuro ¿qué peón? el peón reina el peón reina para colocar el alfil ajá y para evitar este alfil justamente colocado acá también va a evitar ¿a quién? también va a luchar contra el caballo le toca a las blancas ¿ahí puede ser el alfil 13C? el alfil 13C el alfil 13C y aquí el negro tiene dos posibles respuestas en realidad tres pero no son las mejores o en realidad cuatro vamos a ver la primera respuesta es capturar sin embargo yo le voy a poner con azul porque a ver, veamos fecha azul significa que es buena pero no es la mejor capturar ¿por qué? ¿qué no es la mejor? porque capturo y la torre queda en la columna otra opción otra opción retroceder y si me comen como con el peón de torre entonces otra opción dejar ahí para que hayan dos peones que apoyen dos peores que apoyen porque capturaría acá la entrada del caballo yo quiero entrar al caballo van a haber dos peones lo dejo ahí y saco mi alfil y otra opción acá para amenazar al caballo sin embargo no es que sea mala pero le voy a poner así porque es la más dudosa ninguna de las cuatro opciones es mala ninguna solo que les he puesto por grado de fuerza aquí en el toca a nosotros pasa alfil 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 3 de caballo alfil B6 aquí aquí está bien porque imagínense que capturen capturan con peón de torre y dejan a la torre libre y se van acercando los peones hacia el centro y recuerden peón de torre no no corona el blanco no va si le toca el blanco el blanco no va a querer comer en este momento pero saben que es una situación peligrosa que se mantenga así el blanco que hace el blanco ¿puedo meter caballo caballo 4 5D caballo 5D como ya se tienen cuatro piezas afuera ya es momento de maniobrar caballo 5D podría jugarse si se puede jugar vamos a ver antes de jugar caballo 5D como estamos la posición está igualada que famosos han jugado esta jugadores de 2500 y 2600 no los conozco pero tienen buen gel caballo 5D no es mala pero si se dan cuenta no está en ninguna de las recomendadas usuales no es la más fuerte caballo 5D ¿cómo sabemos que no es mala? porque es menos 0.1 nosotros sabemos que una una es mala cuando la diferencia es 1 por ejemplo imagínense imagínense que yo tengo 0.5 a favor y hago una jugada y termino con menos 1 entonces es de mala esa jugada esta es la valoración del motor de la máquina sobre quién va ganando cuando es negativo es a favor de las negras cuando es positivo es a favor de las blancas si la diferencia si la diferencia es de menos 1 es de 1 por ejemplo es una partida jugable por ejemplo menos 8 menos 0 menos 0 menos 08 significa que la partida más o menos esté igualada pero si fuera menos 2 significa que la ventaja de las negras es muy fuerte me toca las piezas negras ¿qué jugarían ahí? mira estoy entre entre al fin por al cambiamos al fin por al fin pero recuerde esto usted ya lo retrocedió y ahora lo vuelve a mover y ese es ese es un problema mover varias veces una misma pieza recuerde que tiene uno encerrado acá ya entonces el al fin atacando el caballo blanco ahí si me come el caballo ¿qué hago? ¿por qué como? con dama con dama claro más 0.2 es decir la partida sigue igualada ¿qué nos recomendaban aquí? nos recomendaban caballo por acá para atacar al alfil pero ya es una es más abierta más riesgo la jugada que se ha hecho en la partida es buena me comieron un rayo por aflito que pierda la pareja de la gente claro ¿ahí con qué como? peón torre peón torre ahí ya tenemos rápido peón torre liberamos torre juegan blanca juegan blanca bueno esa jugada digamos es el otro de la esa es la mejor que comé con el caballo un alfil ah el anterior que jugaron sí es la mejor porque amenazan torre y están amenazando el alfil en caso de que por ejemplo yo haga el alfil por alfil comen caballo por alfil y yo salgo perdiendo aquí el negro tiene que capturar con peón le toca la blanca esta partida así como está la han jugado jugadores de 2350 y 2290 aquí estamos todavía en lo que llamamos apertura y si se dan cuenta con estas correcciones pequeñas que les he ido haciendo una buena apertura es buena ahí están los dos colores están bien bien sólidos y la partida es una igualdad muevo el caballo para liberar mi reina caballo a dónde aquí veamos tengamos en cuenta esto que nos van a doblar peones y doblar peones peón peón c3 sí pero veamos que van a doblar peones por ejemplo imaginemos imaginemos que juega un caballo como dicen alfil por alfil peones doblados esto es una debilidad aquí ya no aquí ya no se aguanta esta posición porque si yo tuviera mi caballo en vez de tenerlo aquí lo tuviera acá yo digo acá van a tener los peones doblados porque mi caballo puede llegar aquí apoyado de dos peones en el futuro pero ahora tener peones doblados me queda uno suelto acá y la posición negra es más bonita es mejor ¿qué se fue ahí? entonces cambiar alfil por alfil cambiar alfil por alfil y si bien el negro tiene dos peones doblados ¿qué tiene el negro a su favor? el negro tiene las dos tolas claro aquí es un poco el negro tiene actividad pero si el blanco logra controlar esa actividad ¿qué es lo que va a pasar? el negro tiene problemas para los finales vemos la partida está igualada ya muy bien quedemos con esta partida aquí el zoom análisis no lo voy a vamos a dejarla aquí porque solamente estamos repasando aperturas voy a copiar los movimientos ¿cuándo considerabas que era igualada por más 0.2? esto es igualdad de hecho ahorita un momento para mandarles por el grupo les voy a mandar las jugadas para que sepan en esa partida que jugaron cuáles fueron las jugadas que hicieron ya se las pasé por el grupo y les voy a pasar una captura de la posición como quedó para que también la sepan ya les comento ahorita voy a hacer cualquier cosa para explicarles un poco lo del motor ¿no? esto no está activo mientras están jugando solo está activo cuando están analizando pero sirve un poco para calcular el nivel de juego el nivel de juego por ejemplo yo hago esta jugada acá esta jugada es mala mala eso significa que las blancas las negras tienen la ventaja de 1.7 como la ventaja es superior a un punto significa que el negro está mejor el negro está mejor por ejemplo el negro captura acá y yo me equivoco y hago aquí como la ventaja es superior a dos puntos significa que el negro está ganando la partida ya no solo está mejor sino está ganando sin embargo yo no hacía error yo no hacía esas jugadas y por ejemplo solo hacía esta igualdad igualdad por ejemplo esta igualdad igualdad porque no importa que sea menos 0.1 0.2 mientras no llega a uno es igualdad cuando llega a uno significa que un color va ganando por ejemplo el negro se equivoca y hace esto ¿quién va ganando aquí? y no solo van con ventaja sino van van ganando por ejemplo el negro hace a ver una jugada mala el negro hace esto el negro hace a ver quiero hacer una jugada que sea mala pero no tan mala para que solo me dé uno por ejemplo por ejemplo ahí ahí ¿qué significa? ¿qué significa? que todavía hay igualdad pero que la posición tiene una ligera ventaja para las las negras las negras vean el menos este menos que hay ahí este menos que aparece acá que tiene una ligera ventaja para las negras por ejemplo ¿ahí qué significa? igualdad igualdad vamos a ir por otra partida de análisis esta vez van a cambiar de color señor Willy le tocan las blancas junto con el señor Ernesto Willy estamos haciendo el repaso de aperturas corrección de aperturas señor Willy si pone si pone Teo Atriz ¿qué puntaje negativo le pone? Atriz igualdad sin embargo sin movimiento sin movimiento hay 0.1 significa que la 3 no logra nada en cambio el E4 mantiene esa ligera ventaja ya empezamos Maza dale dale peón 4 rey peón 5 5 y hay peón de la reina 3 aquí tiene un problema el problema es que cierra el filo ya entonces tenemos que salir con caballo recordemos que luego del primer peón o de los primeros peones que se fue caballos alfiles en este orden caballos alfiles la dama sale después de los caballos y los alfiles caballo ya que caballo entonces caballo si si atacando el caballo en masa ya no 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 tanto muy rápido ¿no? primero hay que fijar posición pero esa es una buena opción de hecho lo que jugaron ahora acá se llama italiana pero lo que han jugado ahorita con alfile 5 se llama española es otra apertura que también es válida esta ya es diferente a la anterior ¿qué juegan las piezas negras? ya aquí justamente hay dos líneas caballo acá y todo acá de hecho hay una línea más antigua que es acá y hay una línea más antigua que es aquí y hay una línea ya dejada dejada de lado que es caballo acá la jugada que han dicho es perfectamente válida ¿qué juegan las blancas? caballo no comemos el caballo y le pegamos le ganamos el peón ya aquí hay dos opciones hay la opción capturar caballo y la opción retroceder las dos son fuertes de hecho yo tengo que darles un rango de valoración es decir la más fuerte es retroceder pero ambas son buenas esto es lo que se llama la española del cambio ¿qué juegas que son negras? de ahí con el peón ¿cómo fue el peón? el peón de la dama está libre de la dama ya comemos el peón ¿cómo fue la blanca? fue la blanca comer el peón trae cierto peligro por ejemplo amenazo el caballo y quiere proteger el caballo y perdió el enroque y las blancas perdieron el enroque a veces hay que tener cuidado así porque se presentan en la partida se presentan esas opciones que nos llevan nos cae como tentación ya entonces masa el peón lo lanzamos yo creo que el peón este peón reina no hay opciones peón de la reina lo subes uno ah peón de la reina uno sí es una opción digamos que es una de las opciones es una opción la otra opción es D4 para atacar en el centro y propiciar cambios la otra opción es enroque y la otra opción es caballo la opción que eligieron es perfectamente válida o abre ok hay que desarrollar hay que desarrollar el 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 por ejemplo tenemos acá ¿a dónde lo voy a jugar? tengo que sacar el delfile de esta manera lo que ya dice el delfile el blanco es tener roque rápido el delfile el delfile el delfile ya porque justamente estaba suelto el peor le tocan le tocan a la blanca le tocan a la blanca fue la blanca un tema es el enroque pero también hay que ver miren esta entrada o sea o sea o sea sacaron el peón ahí de la torre claro aquí tenemos el enroque y el peón ambas jugadas son perfectamente válidas pero un h3 ¿no? para que defienda sí aquí de hecho caballo vd2 podría ser aquí la k también pero si queremos tentarnos ríos esta para que defienda y si bien ligeramente esto todavía es igualdad porque es es todavía menos de 0.5 ya está dale de brazo ahí tengo que chacar caballo ¿a dónde? caballo acá vamos a jugarlo aquí proteger el peón una opción caballo acá y ahí ahí yo estoy en esta línea por ejemplo caballo caballo acá para que luego que avance el peón meterlo aquí y avanzar acá ¿a dónde? caballo ahí también ¿a dónde juegan el caballo? caballo que seis tiene una problemática caballo la clavada caballo V7 no tiene esa problemática caballo F6 no es mala de por sí vendemos motor es igual igualdad no sepamos que tiene ese problema claro porque la clavada con el alfil ¿cómo? aquí el ataque con el alfil no hay un caballo no puede haber no hay problema saca el peón para botarlo si come come con dama juegan blancas el roque más al roque juegan negras el alroque está bien nosotros también en los campos juegan blancas ¿a dónde? a cortado delante del alfil ¿dónde? ¿dónde? en la coluna del alfil ya aquí las dos opciones recomendadas por ejemplo son aquí y acá pero la que nos dicen no es mala vamos a ver no es mala han sacado una pieza está bien la partida va igual ¿cómo sale esa valorización? o sea nosotros la vemos después de la ruida ¿no? sí es decir la valorización se ve después de terminada la partida después de ganada o perdida o empatada mientras se está jugando no se ve ya esto nos permite no se ve cuando entrenamos cuando entrenamos nos permite comprender cuáles eran las mejores y cuáles no claro porque si ponemos el caballo el portado de la reina elante de la reina el tapado está al alfil ¿no es cierto? adelante no es que aquí la idea por ejemplo esa es buena pero acá la idea es acá acá aquí para colocar el caballo o acá o acá dependiendo del juego ¿no es que el tapado está al alfil blanco? sí pero momentáneamente porque la idea del caballo es moverlo aquí luego moverlo acá y luego moverlo aquí por ejemplo o luego de aquí moverlo acá para meterse por aquí o para meterse por acá pero está bien donde está está bien se toca al negro una partida igual es el momento fue jugada en el 2003 por dos jugadores de dos mil quinientos uno de dos mil quinientos cincuenta y el otro de dos mil quinientos noventiséis Nicola Mico contra Dusko Pavazovic así que podemos decir que esta posición y lo que estamos viendo y aprendiendo es jugada por jugadores que también fue el otro que le toca que juega el jugador tegro hola sí bueno peón seis cinco es débil porque se mete su caballo claro se puede meter su caballo ya fue una debilidad ¿no? si deja un hueco si de hecho si quieres subir peón lo primero que debe hacer es subir el hueco quizás con alfil pero también vea como el fil se puede mover libremente acá tiene que evitar ese movimiento y la partida sigue igual pero ya evitó una línea de ataque de del blanco ¿no? así es el ajedrez irse limitando poco a poco el blanco tiene este ataque y el nuevo peón para que ya no lo tenga juegan blancas voy a tumbar su rey ya juega alfil tres el rey ya está bien de hecho hay dos jugadas posibles una es caballo para llevarlo para acá la otra es alfil tres y hay una más que es de cuatro porque el caballo está protegiendo aquí lanzar de cuatro para para hacer para romper en el centro pero alfil de tres de tres alfil de tres también tiene esa idea romper el centro después ¿y qué tal si el blanco quiere hacer el cheto ahí en la lama en la lama ¿es fuerte o débil? ¿cómo, cómo? si el blanco quisiera hacer el cheto por el lado de la lama es débil se refiere aquí ¿no? no, no por las blancas las blancas las blancas sí es débil también porque ¿cuál es la idea del fianchetto? la idea del fianchetto es uno va a ser tapado por su caballo y dos va a seguir amenazando este punto cuando va a gastar un movimiento a ver va a gastar ¿cuántos movimientos? uno dos tres tres movimientos para proteger el punto ¿no? y acá ¿cuántos movimientos gasta? uno uno eso eso debemos ver y recuerden cuando los peones así son más fuertes porque imagínense que cambiamos el alfil y nos queda y nos queda acá ese alfil se mete al toque por acá este caballo al toque encuentra huecos el caballo ya se queda en el aire ya nadie lo protege le toco a la negra ¿se puede iniciar ya un ataque por el franco de dama con el ¿qué se quiere realizar? a ver digamos peón B B5 peón B5 es interesante el movimiento de hecho peón B5 pero vamos a ver cómo lo valora la máquina la jugada la jugada recomendada era C5 para evitar acá pero vamos a ver B5 sí es factible de hecho la máquina lo recomienda como igualdad ahí 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 ha pasado la máquina para para análisis claro a veces cuando es yo la prendo o la apago por ejemplo esa B5 es buena luego con la idea de C5 B4 A4 A5 le toca a las blancas que puede a las blancas sacamos todas también veamos que el caballo protege el peón porque si le damos D4 ¿quién va a quedar protegiendo el peón? este peón ya no porque se mueve ¿quién queda protegiendo el peón D4? aparentemente el alfil no, no, no el de E4 ¿caballo? E4 E4 el plan de E4 lo queda protegiendo el caballo E4 pero ante B4 el caballo se tiene que mover y el peón se podría quedar en el aire esas son las cosas que va implicando en teoría parece que esta fuera la jugada de las blancas pero hay que evaluar si realmente es o no es si el blanco puede hacer otra cosa o no puede hacer otra cosa ¿qué juegan los blancos? la otra es posicionar a la reina de hecho el blanco sabe que una de las jugadas que tiene a futuro es D4 ¿no? ya pero que el peón aquí amenaza el caballo y ese se va a quedar suelto entonces ¿qué que teníamos desde ahora trasladar el caballo al franco de rey para que hayan más piezas protegiendo el blanco blanco y el caballo colocado en G3 vuelve a proteger al peón D4 en realidad si bien son muchos tiempos ¿qué es lo que tenemos? que tenemos de repente vamos a tener caballo caballo al fil ¿quién va a llegar a atacar aquí? van a necesitar un ejercito de un concreto claro la defensa va a ser bastante fuerte del blanco es decir si se gastan tiempos pero en dos movimientos la defensa que pasó de ser buena pasa a ser muy buena ¿ah sí? sí y no solo es los tiempos sino que después ya puede tener intentos de asaltos con los caballos ya ok regresamos entonces del caballo con esa idea y le tocan a las piezas negras yo lo utilizo el P11.5 P11.5 ya es una opción vamos a ver cómo ha variado aquí está en igualdad de hecho como se tiene que seguir con el plan ¿cuál es el plan de las blancas? subí el segundo dama ahorita no porque primero tenía que proteger acá sí pero primero tiene que proteger acá entonces seguimos moviendo el caballo sí y ahí ya quedó la protección igualdad ahora aquí ya por ejemplo se puede el negro puede decidir y a lo mejor sea y a lo mejor quizá la jugada correcta sea aquí para que la torre proteja al peón entonces tenemos tres jugadas con piezas negras esta esta y esta la torre que no está haciendo nada ahí lo importante aquí miren lo bueno de las piezas blancas se comunican entre sí y esta torre no se comunica ajá esta torre no se comunica con nadie para activarla tenemos que moverla al fin por ejemplo ahí ya sí igualdad ¿qué nos recomendaba? veamos que nos recomendaba nos recomendaba por aquí miren sin embargo aquí también es perfectamente jugable y la otra opción también perfectamente jugable le tocan a las blancas caballo ya sé ya sé a ver veamos ya sé por qué alfil B7 no es tan buena o no les gusta a la máquina ¿por qué quieren este alfil acá? a pesar de que el peón se ve débil si movemos miren todo lo que cubre y si movemos acá ya se puede meter el caballo acá atacar porque la alfilia no está ¿se dan cuenta? entonces a lo mejor si tienen razón y la jugada la dejamos aquí para que siga protegiendo la entrada del caballo eso es lo que tenemos que ir evaluando nosotros cuando estemos jugando cuando movemos una pieza ¿qué deja de proteger? ¿qué deja de proteger la pieza? sorry pegado a la reina ya las negras la torre blanca de hecho no hay ninguna columna como tal la única columna es esta para las negras y ahorita está la dama alfil este pegón está suelto está débil así que quizás esta protección aunque indirecta sería buena ya pero las blancas se movieron a a a a a a si la jugada de las blancas es quizás tener un poco más de espacio eh para poder de carácter defensivo no es la mejor jugada de las blancas si le estoy sincero no es mala es jugable estamos así no sé qué podrían haber jugado veamos aquí también acá podrían haber jugado el caballo de acá podría ser para intentar atacar aquí con alfil y torre pero la jugada del texto la jugada de aquí es perfectamente válida y da igualdad te tocan las negras no c6 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 pero por qué por qué no está ah bueno no está mal lo único malo es que el alfil se queda suelto si se dan cuenta antes si entraba el caballo y capturaba el alfil yo podría tomar con peón fortalecer mi centro ahora ya no voy a poder hacerlo tengo la dama claro pero ya no voy a poder capturar y desmontar los peones y mover el peón aquí cuando no tengo oportunidad de desmontar peones no entiendo por qué todavía porque a lo mejor lo puedo bordar para después que avance este peón moverlo hasta C5 directo y avanza rápido no está mal es cuestión de gustos por ejemplo la máquina recomienda esto para la protección del peón de modo indirecto como de modo indirecto imagínense que me comen yo no tengo mi alfil porque lo moví hago alfil por peón y luego me como el caballo pero ambas jugadas son válidas C6 vamos a dejarla hasta aquí digamos que esta va a ser nuestra posición básica yo les voy a copiar las jugadas se salvaron yo ya tenía tres jugadas mate voy a volver a copiarles el tablero pero a alguien no le faltaría una jugada a las negras para sin igualdad de movidas no necesariamente es decir en el texto en el texto que les he copiado les he puesto completas creo ah no no en realidad no necesariamente ¿qué significa aquí? significa que esta es la posición crítica esta es la posición en que la posición crítica aquí es la posición en que puede derivar con varias jugadas podría ser torre acá la posición acá sí dígame pero ya la blanca poniendo el rey o la reina por debajo del alfil todavía en realidad aquí pareciera la blanca la blanca claro aquí se refiere ¿no? claro y después ataco y después me voy con los caballos ya lo tengo ya lo tengo parece las negras logran llegar logran llegar lo parece pareciera algo tipo a ver a el rey de torre digamos no van a ese sacrificio no va no va a servir no va a servir no no porque aquí digamos ya torre imagínense acá caballo aquí ya ahí activé la dama el caballo intento meter mi caballo alfil acá ya la boté ya pues como el caballo acá con este me como el peón y ahí me voy para arriba aquí está amenazada la dama ah está amenazada la dama y ahí tengo que sacarla y ya perdí y ya perdí un alfil sí sí no y lo que lo que indica el motor a su madre mal mal esa esa es tu juguera de mate esa es esa es la juguera de suicidio hay que hay que tener bastante cuidado a veces ahí no pero está bien ese reina ahí porque ahí lo tengo en jaque ese franco lo tengo hasta que después se pueda abrir el camino es en que hay situaciones parecidas por ejemplo una italiana antigua una italiana antigua ya esa es la italiana por eso lo que yo comenté cuando ya se saco caballo cuando saco caballo ¿qué debemos hacer directamente? el peón de dama si saco peón de aquí puedo enrocar si enroco puedo enrocar pero si saco caballo tengo que sacar primero el peón de dama en esta oportunidad no se hizo esto y ya tenemos al rey presionado ya lo tenemos presionado acá ese es un ataque bastante típico en la italiana aquí algunos intentan jugar acá pero ya y aquí entraron y al piso ya entraron capturan si no capturan se mueve torre para que entre la dama esa es una idea de juego que hay en la italiana muy bien para ejercitarnos para dejar un poco el tema de las partidas vamos a ir otra vez a a problemas muy bien rápido rápido díganme la jugada torre blanca a 8 a 8 captura captura cuadra torre G7 torre G7 torre G7 Tenían razón, Torres G7 Jaque, el rey se mueve Y le doy jaque con caballo Y mate Yo presioné mal acá Ahí Ah, me macho la dama Con el alfil Y ya me llevo la dama Ahí Jaque con la dama Jaque mate Como el peón claro Ahí Jaque con la dama Sí Aquí Dos atacan, uno defiende Caballo Alfil por caballo Sí, por caballo Y ya La dama y alfil Sí Sí Jaque 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 con la dama Jaque 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 con la dama Jaque ¿Cómo? ¿Cómo hay la dama? Allí Jaque con la reina No te esquía por caballo Porque podría haber dado acá abajo Y mate Allí Allí Jaque con el caballo No se puede mover el peón Y me llevo la torre Aquí Jaque 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 con la dama ¿A dónde? ¿A dónde? Me llevo la torre, ¿no? Sí Jaque Dentro Allí Jaque Paque Paque ¿Qué más? Me llevo Me llevo ¿Cuántos han hecho cada un copo de puntaje? El señor Ernesto Ahora me contaba que había hecho cuántos ¿Cómo? ¿Cuántos se había quedado en los problemas? ¿Cuántos puntos? No se entiendo ¿Cuántos he hecho de puntaje aquí? Trece Lo que pasa es que yo estaba jugando en el ejercicio En el anterior Y llegaba a la puerta ¿Se puede ver lo que uno ha hecho en los ejercicios? Sí Sí, cada uno puede ver Por ejemplo Si yo supiera sus nips Luis González Luis González Puzzle Store Esto es su puntaje máximo Once Once Por ejemplo, miren Voy a desarrollar uno Suavecito Para que vean Aquí tenemos Rey Torre Según que protege Al fin Jaque Luego acá tenemos El rey La posición del rey Y la entrada de la dama Jaque Aquí tenemos El doble jaque ¿No? Y me llevo Acá tenemos La posición del rey La dama bloqueada por su fin Jaque Acá tenemos La posición de la dama Y el caballo Acá tenemos La posición de la torre Y el rey Y el alquil Aquí si bien Vamos a tener peones Que podemos perder Esta posición se hace Algo compleja Por ejemplo Podría jugar Ahí mate Miren Jaque Y mate Porque no se puede escapar De ningún lado Por los peones Acá tenemos El jaque aquí Y llevo la torre Acá tenemos La captura Bajo Y Tiene que comerme Y corono O si no come Como yo Y luego corono Acá tenemos Jaque Y la torre Está suelta Acá tenemos Jaque Y la torre De acá Acá tenemos Jaque No puede capturar Porque el peón Está clavado Por la torre Y me llevo La dama Acá tenemos Jaque Protegido por el alfil Y mate Aquí tenemos Jaque Dejando Dejando A la reina Suelta Y me la llevo Acá tengo Capturo el caballo Porque está protegido Por el otro caballo Aquí tengo Esa captura Creo No Ah no Era dama por dama Y me llevo el alfil Dama por dama Y me llevo el alfil Capturo Llevo la dama Jaque Llevo el alfil Jaque No puede destapar Jaque Todo así Y ahora ya me llevo La dama Tengo la torre aquí Jaque Jaque Mate Aquí Si fuera dama Viera mate Así que Entro la dama Subo los peones Para avanzar En grupo Alfil Por Jaque Jaque Y me llevaba el alfil Jaque Y me llevo la torre Hay que ir viendo Identificando así Esto nos sirve para Medio juego Nuestro medio juego Tiene que basarse Jaque Capturas Y amenazas Y esa suelta Posición del rojo Estos cinco Deben tenerlo como principio Cada vez que van a mover una pieza Vamos a agregar Un cesto Ya Pero cada vez que ustedes Vayan a mover una pieza Pregúntense ¿Qué jaques hay? ¿Qué capturas hay? ¿Qué amenazas hay? ¿Hay alguna pieza suelta? ¿Cuál es la posición del rey? Y la última pregunta Que pueden hacerse es Con el movimiento Que yo voy a hacer ¿Cómo cambia la posición? Jaques Capturas Amenazas Piezas sueltas Posición del rey Y cambio de posición ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí Muy bien En realidad Ahorita Yo quisiera explicarles Más sobre partidas Pero Yo quiero verlos jugar Así Muy bien ¿Ahí pueden ver la partida? Sí Ya Señor Luis González Usted es blancas Juegue Ya Él me juega O peón de rey Yo le voy a jugar Francesa Por ejemplo Ya ¿Está bien la contestación? Decido comer O avanzar Comer o avanzar Cualquiera de los dos Ahí tiene que decidir Si captura Va a dejar al otro peón solo Claro Sacar algo Sacar algo Por ejemplo Yo estoy amenazando Esas líneas Acá Tengo un jaque Todavía no Depende de lo que él juegue Aquí ya me como el alfil Si él no hubiera Si él hubiera sacado caballo El caballo protegía al alfil Ah claro ¿Se daban cuenta? El caballo protegía al alfil Claro Y el alfil de acá Estaba protegido por la dama Ya Entonces va a tumbar No juegue Para 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 Ya Entonces vamos a ¿Para evitar que se enroque? ¿Se dan cuenta? Para evitar que se enroque Ahí estoy intentando controlar Si ven la pantalla del mic ¿No? Si Vamos Métenle al alfil Mucho ¿Para evitar que se enroque? ¿Para evitar que se enroque? ¿Para evitar que se enroque? ¿Para inherent a인지? no, el caballo el caballo, atácalo a la reina de hecho tiene una posición, una jugada con la que salva todo ah si? entonces espérate espérate o por lo menos salva las piezas más importantes a las dos, salva el caballo y a la torre, la salva no, porque el bloque pierde el caballo, o pierde el torre el caballo, pues lo pongo acá en torre negra era justamente caballo M3 se dieron cuenta, protegía la torre en cambio el movimiento efectuado no protege a la torre no, pero el caballo no lo jugó no lo jugó, era que fue aquí, era que fue el caballo acá estoy amenazando aquí, protegido por el afil ¿qué estoy amenazando acá? ¿qué estoy amenazando acá? un doble hack ahora ya puede enroque ah, movió, ya movió ya movió el caballo el caballo protege acá voy a fastidiar un ratito solo para fastidiar aquí solo para fastidiar no, eso no ahorita ya me pote ya me pote las de mi Gracias. El movimiento del peón está bien porque bloqueé la entrada de mi caballo. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias. Cambia de color, señor Luis. Con una revancha. Señor Luis. Ya. Hola, española. Ahora vimos la captura. Ahora vamos a ver cuando no capturamos. Está bien, aquí o acá, por ejemplo. Ah, esta frena un poco el tapa. Y lo que queremos es enrojar y es el que se queda tapado. Gracias. 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 Si. Si. Gracias. 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 Este enfield tiene el problema del otro enfield que no lo permite desarrollar. Ya para de una vez protegerlo. Perdón. Roque. ¿Cómo sale? ¿Le salió una opción? Sí. Acá. Ya. Ahí en Roque. ¿Cómo hago el enroque acá? Haga. Haga clic en el rey y luego clic en la casilla que quiere llegar. Haga. Si. Un salió. Haga. Escribete. Un salió en agua. Gracias. 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 Es que si lo protejo acá, me va a comer de esa manera. Protecter con cuál pieza. Exacto. Gracias. Gracias. Espérate, que ahorita sale una, vas a ver. Willy, pero estoy en el torneo. ¿Ah? Estoy en el torneo. Señor Willy, ponga revancha ahí nomás. Revancha. ¿Qué pasó ahora? ¿Y a ti va a ganar? Ahí le está acá a Blancas. ¿Esa es siciliana tú? Sí. ¿Qué? ¿Qué afirma? Sí. ¿Qué? 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 está cruzado no se escuchan voces se escuchan voces de otras personas espérate y como entro haga su movimiento tranquilo yo le voy a poner silenciar por ahora haga su movimiento porque se le va a acabar el tiempo aquí en la posición de Finchetto siempre hay problemática se desarma y termina siendo débil por eso hace tiempo que no la juego pero la idea es retroceder al caballo quizás el rey proteger por aquí sacar las otras piezas aquí solo hay uno que protege y dos peones ¿no? 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 aquí hay una clavada en realidad las dos piezas son importantes por eso cuando saquemos los peones veamos, cuando coloquemos una pieza veamos quién amenaza ese lugar gracias 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 Gracias. 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 Aquí ha podido trasladar mis torres para poder lanzar los peones. Señor Oswaldo, ¿usted está conectado en Lichez? No. No, yo no estoy conectado. Muy bien, han podido ver estas partidas, justamente la idea las he comentado en algunas partes para que puedan observar las situaciones. Esta partida estaba bastante interesante, igual una pieza fue descuidada, que es al inicio, es acá. Mientras que las brancas no hubieran movido el peón, la ventaja de las negras era mínima, se podría decir que había una hasta que estaba igualada. El movimiento del peón decide todo. Yo les he jugado francesa al señor José Luis, disculpen Luis. Al señor Luis le he jugado francesa y al señor Willy le he jugado siciliana. Esta con la idea porque no todos los jugadores le van a jugar, les van a contestar peón de rey, sino que les van a contestar diferentes cosas. Por eso es bueno que se pongan a jugar los torneos de las plataformas, porque ahí ya uno va adquiriendo experiencia para contestar a diferentes situaciones. Egui, ¿y el sistema inglés lo has analizado? No, no, ¿a qué se refiere? ¿Ataque inglés? Sí. Pero el ataque inglés es en la siciliana y es una situación específica. Por ejemplo, estamos jugando la siciliana, Naidoro. Estas son las jugadas típicas. Estas jugadas son las jugadas de memoria que se tienen que saber. Aquí hay dos ataques. Alfil acá, que es el ataque Rauser. Y alfil aquí. Y alfil acá, que lo voy a pintar de azul, que es el ataque inglés. ¿En qué consiste el ataque inglés? En que se van disponiendo las piezas y los peones, de tal manera que los vamos a lanzar. Este es el ataque inglés. Este es el lanzamiento de peones. Este es el ataque inglés, señor Willy. No se van a lanzar. 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 Acá nos atacan por el lado de la dama. Es el ataque de roces opuestos. Acá nos vamos a lanzar. Y vamos a capturar. Vamos a lanzar a dos torres, posiblemente aquí con la dama acá. Para avanzar con los peones. Ese es el ataque inglés, señor Willy. Esa es la estructura de piezas. Es con los peones. Los dos caballos, alfil, dama, enroque largo. Y los peones así, con la idea de irlos avanzando. Lo primero que tenemos que hacer es aprender bien las aperturas, ¿no? Claro. Hemos revisado bastante temas de medio juego. En aperturas, quédense en lo básico. Es decir, me juegan peón de rey. Juego peón de rey. Me juegan peón de rey. Yo soy blanca. Imagínense, ustedes son blancas. Caballo, caballo. Ya. Alfil. O puede ser el peón de rey. O puede ser el peón de rey. O acá. Lo más básico. Acá. Enroque. Enroque. Si quieren caballo aquí. O si quieren peón acá. Me come, como. Retrocedo. Ese peón está suelto. Torre acá para protegerlo. Para proteger. Esto hay que irlo viendo, por ejemplo. Me juegan francesa. Tarturo. Si. Que es lo que he hecho. Dense cuenta. Que es lo que he hecho. Lo que he hecho es. sacar caballo de alfil para poder enrocar y estoy jugando italiana ¿qué es lo que hago? lo primero que hago caballo de alfil para poder enrocar estoy jugando española estoy jugando, no sé, estoy jugando siciliana pueden hacer esta, jaque comen, comen y enrocar si les juegan siciliana sí, pueden hacer esto si les juegan siciliana con caballo de acá igual toman toman enrocan veamos ¿tú me entienden la idea? peón de rey caballo alfil enroco peón de rey caballo alfil enroco con blanca se empiecen así siempre por ejemplo por ejemplo Macián Carocán y luego empiezo a sacar lo demás ¿tú me entienden la idea? sí con blanjas con blanjas tengan esa estructura peón caballo alfil si me amenazan alfil lo como y luego enroco si no me amenazan alfil si no me amenazan alfil dejo alfil tranquilo sea en B5 o acá y luego enroco por ejemplo en español si mueven acá enroco come aquí corre acá come acá enroco y sea lo que fue el fuego aquí ¿se comprenden? esto les va a permitir a ustedes no perder partidas porque a veces uno empieza a jugar jugar se olvida y deja el rey en el centro y le dan mate pero si te observan esta línea peón de rey caballo alfil en rojo se van a dar cuenta que las partidas van a durar bastante y que va a ser difícil que le damos cuando jugamos con las negras juegan con las negras aquí la cosa expande bastante ¿por qué? porque les pueden jugar peón de rey pueden jugar peón de dama y les pueden jugar lo malo lo malo aquí es que por ejemplo si juegan peón de rey yo sé que ustedes son más de peón de rey pero a mí me gustaría recomendarles otra cosa para las tres por ejemplo para las tres jugar es esta idea caballo alfil en rojo si me juegan gamito de dama caballo me comen como sacan su caballo puedo proteger sacan su alfil me comen alfil me comen como libera su alfil en rojo dan cuenta como sigue la misma línea pero esta vez la línea ya no es con peón de rey movido dos veces sino que solamente es con peón de rey movido una vez esto es en el caso del peón de rey el mejor peón de rey juega juega caballo juega alfil juega alfil en roca en roca juega peón de dama caballo me comen como me sacan caballo protejo el pedoncito del pinto sacan alfil saco alfil cambian cambian mueven en rojo ahora ahora me quedan inglesa apre un orphan ya tengo ya tengo pero no sé si se me entendió Hola, hola, ¿se me entendió la idea? No se escuchó Sí, sí Yo te escuché bien Voy a repetir con las negras, ¿ya? Con las negras hay una estructura que me gusta bastante que la vamos a ver la estructura consiste en qué jugar peón aquí caballo al fil en algún lado de la diagonal y en roque en algunos casos antes de que se termine esa estructura se juega peón acá también veamos el cuatro en rojo ¿se dieron cuenta? caballo al fil en rojo, otra vez y todo se originó con ahora juegan peón de dama imagínense, juegan peón de dama en rojo en rojo ¿se dieron cuenta? me juegan T4, ingresa en rojo esa puede ser su arma obviamente ya saben aquí que la siguiente jugada va siendo esta no más o menos o antes de esta quizás esta para luego acá ¿se comprende? si bien no es no son las armas más pulidas son armas bastante me tengo que retirar Willy Orlando Lucho me voy ya ah ya ok señor Willy hay una fecha de torneo que les iba a avisar me han dicho si lo estamos programando para el mes de mayo la primera semana ya este ya lo voy a avisar ya ok listo ok ya ok suerte ya ok hoy Lucho Valdo ya pues podemos estar jugando entonces en el Leeds claro comenzamos ya hacemos un campeonato pues los tres ya ya ¿cómo se? nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo pues por WhatsApp este para jugar ya correcto y una consulta si dime llame ahora con Osvaldo y Lucho y bueno también le voy a decir a Roberto Tocudo y a Masa vamos a hacer unos nosotros vamos a estar jugando partidos amistosos ya este esas jugadas te las podemos enviar para que tú nos digas los errores sí yo creo que sí ah no se estaba Chambres ya acá Willy y tú sabes cómo se fue ahí miren 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 el video voy a terminar indicando por el frío no se escucha con micrófono miren voy a voy a terminar indicándoles para que vean cómo pueden hacer un reto ustedes entran a Riches y eso es lo que les aparece van ustedes a la lupa acá donde está la lupa aquí hacen clic y escriben en búsqueda hacen clic y escriben el nombre del rival con el que quieren jugar por ejemplo aquí estoy escribiendo Luis González yo le doy enter y me tiene que salir así Luis González voy al lado donde están las espadas donde están las espadas hago un clic y me sale esto aquí elijo estándar tiempo real veo cuántos minutos le quiero dar al encuentro 10, 15, 20, 30 cuántos minutos de incremento los minutos de incremento son los minutos de por cada jugada te suman segundos segundos de incremento acá si sea amistosa o que sea por puntos y aquí elijo el color de piezas que quiero si pongo el de en medio es para que sortee y hago clic una vez que hago clic me sale esta ventana y al que recibe el mensaje le va a salir así como vean acá los colores como ven el número 2 todo en las espadas le va a salir el número 1 hace clic en las espadas le sale un mensaje y él tiene que poner clic en la flecha verde y así ya aceptan retos y se desafían entre ustedes de manera amistosa una pregunta ¿cómo puede repetir cómo es eso de los segundos tradicionales? sí como se puede ver en la pantalla hay juegos que son a tiempo finish que significa que no tienen incremento por eso se le llama 1 más 0 y hay otros juegos que son con incremento y ese 1 que aparece al costado 2 o 3 o 10 son segundos que por cada jugada que hacen se le aumentan 10 segundos o un segundo dependiendo es como un bono como un bono sí es una especie de bonos por jugada de tal manera que si juegas rápido es decir si aprovechas el tiempo de rival para pensar y tú haces tu jugada apenas el rival juega puede ser que termines con más tiempo del que empezaste eso sobre todo permite en la fase final de la partida que suele faltar tiempo dan esos segundos necesarios para que se gane efectivamente por ajedrez y no porque se le cae el tiempo al rival ha sido un gusto quedo a su disposición por el grupo igual me pueden mandar sus partidas igual yo voy a pasarles un video que es el video comentando el torneo del sábado por ello el señor Luis González estuvo jugándolo voy a pasar un video comentando las partidas que se realizaron en ese torneo y nada quedo a su disposición muchas gracias gracias te pasaste la verdad que hemos aprendido al menos bastante yo por mi lado ya tengo varias alternativas ya para para los retos ok ya nos vemos saludos chao chao chao